El Instituto Cosarricense de Acueductos y Alcantarillados informa que se mantiene y se amplió el programa de racionamiento del servicio de agua potable en la comunidad de Tidnamaste y todos los sectores que se abastecen por esta zona. Los racionamientos de agua potable serán a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Esto incluye desde este martes 5 de abril y hasta el próximo 2 de mayo de este 2022, es decir, prácticamente un mes que se estará aplicando este plan de racionamientos. Según explicó la información, esto se debe a la afectación provocada por la estación seca que ocasiona la disminución de las fuentes de producción, además de incrementarse la demanda de líquido a nivel del acueducto de Tidnamaste. Por esa razón, se está tomando esta decisión de aplicar este racionamiento programado del servicio de agua potable.